El Compleso Hospitalario de Urensa acogió hoy una jornada donde los profesionales analizaron las principales patologías del pie y el tobillo. Estas jornadas son unas jornadas sobre patología de pie y tobillo que organiza la unidad del hospital desde hace 10 años para poner en común conocimientos y mejorar la asistencia de nuestros pacientes. El objetivo fue analizar las nuevas técnicas y avances en este campo. Hemos empezado las jornadas con charlas sobre videotécnicas y ahora estamos hablando sobre prótesis de tobillo y otras patologías degenerativas. Desde la unidad de pie y tobillo del CHU nos comentaron cuáles son las patologías más frecuentes de los urensanos. La mayor parte de las patologías que hacemos son patologías de antepie en relación con el calzado, por ejemplo, juanetes, salos rígidos, dedos en martillo, cosas de ese tipo.